Una vez que yo invité a Nacho, vino acá y contó todo. No sé si lo viste en el programa. ¡Guau! ¡Qué compromiso! ¿Y qué dijo? Yo le pregunté, ¿por qué se separaron? ¿Qué dijo él? No sé. No tengo ni idea. Me encantaría saber. ¿Qué dices tú? ¿Por qué se separaron? Bueno, por eso mismo, por eso mismo. 15 años. La pregunta fue, ¿se pelearon? Y la respuesta es... No, peleé a ella, yo no peleo. Pelearon las mujeres. Exacto. No, no, fíjate, fíjate, fue por cuestiones de música. Creo que... No creo que las mujeres los separaron. No, no, no. ¿Eso dijo él? ¿Eso dijo él? ¿Las mujeres? Eso dijo, que las mujeres los separaron. Se puso nervioso ya. Mira, estoy frío, tocame, tocame, mira. No, eso de las mujeres, no, 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 no. No, fue por música, fue por música. Bueno, que separe la novia para que la veamos. Hablamos de la novia. Que se ponga de pie. ¡Qué bonita la novia! En el próximo bloque vamos a hablar con ella. Me encantaría preguntarle, don Francisco, ¿dónde está el anillo? Porque yo por ahí me enteré de que hubo un anillo. ¿Hubo un anillo ya? Me entero también, me entero. Mira, yo me acuerdo de muchos detalles de las veces que te he entrevistado. Yo sé que los 15 años para ti fueron malos, porque fueron 15 años en que te pasaron varias cosas. Sí, a mis 15 años de edad, sí. Cuéntame una. Bueno, mucha gente a lo mejor se imagina, piensa que yo, que mi sueño era ser cantante, mi sueño era ser jugador de béisbol profesional. Yo quería ser jugador de los Yankees de Nueva York, o los Marlins de Miami también, puede ser. Pero bueno, lamentándolo mucho, sufrí un percance al final de ese año, en el cual recibí un disparo, un impacto de bala en mi pierna. ¿Cómo pasó eso? Bueno, fue, había una fiesta, había varios muchachos. ¿Y alguien quiso tirarte un disparo? Pero más bien me hicieron un favor, gracias a Dios. Bueno, ese, sí, es verdad, te hicieron un favor. Pero ese mismo año murió tu padre biológico. Sí. También asesinado, ¿no? Sí, sí, mira, la verdad que los 15 años para mí fueron difíciles perder a mi padre biológico de una manera violenta, pues, y como me lo hicieron, fue bastante trágico. Y luego de esa tragedia de perder a mi padre, sufrimos en Venezuela el deslave de Vargas. Ahí perdiste la casa. Ahí perdí, bueno, Dios mío, esos 15 años fueron increíbles. Eh, ya, ok. Tranquilo. Sí, sí, perder la casa, perder a mi padre biológico y perder el sueño. Mira, ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes, exactamente. Yo recuerdo haberlas visto. Es que ese deslave, murieron más de 100 mil personas. ¿100 mil? Sí. Sí, y, bueno, quedé sin casa. Vivimos en un refugio luego de eso. Eh, fue bastante difícil comenzar de nuevo. Eh, pero bueno, mira, yo creo que con el apoyo de mi familia, todos los valores, pues, y toda la unión que se vivió en ese momento, pues, salimos adelante. Mi abuela nos ayudó muchísimo. Y aquí estamos. No hay mal que por hoy no venga. Otra cosa que quería acotar. Gracias a ese deslave, yo quedé damnificado sin hogar y tuve que trasladarme a Caracas. Y en Caracas fue que conocí en el colegio la música. Entonces, yo creo que las cosas pasan por algo. Todo se dio por algo. Se dio una cosa con la otra. Ahora mira, ¿cuáles son tus sueños de aquí para adelante? ¿Con qué sueñas? Mira, mi sueño es verme como usted, cantando a la edad que sea, regalándole música al mundo, sonrisas, entretenimiento, vivir siempre cantando. Sí, cantando. Y tu mamá está muy emocionada en el público, aplaudiendo. Así es. Para ella este es un momento importante y lo es para ti también, porque tu madre ha sido muy importante para ti. ¿Y algo a tu mamá? Madre, como siempre te lo digo, gracias por haberme dado la vida, gracias por todo ese esfuerzo tan increíble y maravilloso que tenías día y noche para echarme hacia adelante, para pagar el colegio, para darme valores. Y yo soy hoy lo que soy gracias a ti. Nunca olvides eso, Madre. Gracias. Bueno, en el caso de tu vida, tu mamá ha sido, como tú ya lo contaste, fundamental. En el caso tuyo, Jackie, tu papá me parece que ha sido también muy importante. Sí. Mi papá fue parte esencial en mi crecimiento. Digo, mi mamá y mi papá, pero mi papá falleció, nos dejó en el 2000, él falleció de cáncer y pues dejó prácticamente, nos dejó pues a la deriva, a todas sus viejas, como nos decía, mi mamá y cuatro, tres hermanas más. Por eso que tú a él le dedicas todas las peleas y le pones para ti a pa. Para ti a pa. Bueno, en el caso de Chino, muere su papá biológico cuando tiene 15 años, pero después muere a quien él considera su papá, su padrastro, y ese es un momento duro en tu vida. Mira, muere precisamente también de cáncer. Luchamos, batallamos, y de verdad que, bueno, no pudimos, pero gracias a Dios me quedó pues desde los siete años hasta hace un año pues toda su energía, toda su enseñanza, todos sus valores que fueron maravillosos, y le rendió homenaje en mi reciente videoclip, que es la canción que me gustaría cantarles a continuación. ¿Te la dio Wisin? Sí, la hice en compañía de Wisin y gente de zona, de Cuba, Puerto Rico, y de verdad que fue un gran honor. Y en este videoclip le hago una especie de homenaje pues a mi padrastro, yo en el video, en la historia, quiero ser un astronauta y muestro la foto de él como si ya él era un astronauta anteriormente, y pues realmente fue bastante especial y espero que les guste muchísimo. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando y acá nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...